Muy buenas a todos, yo soy Friki y hoy vamos a aprender a borrar un fondo croma en Photoshop para convertir, por ejemplo, esto en esto. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Hay muchos métodos para eliminar un fondo croma. De todos los que hay, os voy a enseñar el que yo creo que es el más fácil de aprender e incluso me atrevería a decir que el más eficaz. Es más, os voy a mostrar cómo crear acciones en Photoshop para poder automatizar la tarea en futuros trabajos. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es abrir la imagen en Photoshop. Aquí la tenemos. Aquí estoy yo posando delante de un fondo croma. Como veis, no me cubre los pies, pero como el montaje que quería hacer es más o menos sencillo, no me importaba recortar yo manualmente después esto. Así que nada, como os decía, vamos a crear una acción en Photoshop. Esto se hace de la siguiente manera. Vamos a Ventana, Acciones. Así se nos muestran las que tenemos. Las acciones en Photoshop no es más que grabar los pasos que vamos haciendo para en un futuro poder reproducirlos simplemente tocando un botón. Entonces le vamos a dar a este icono de aquí para crear una nueva acción y le vamos a llamar, por ejemplo, recortar fondo croma verde. Y le vamos a asignar una tecla para poder ejecutar la acción en un futuro sin tener que abrir el panel de acciones. Por ejemplo, F12. Podemos activar mayúsculas y control, por ejemplo, para que la tecla de acceso sea mayúsculas control F12, pero yo lo voy a dejar solo en F12. Y le damos a grabar. Aquí nos indica que la tecla F12 ya tiene asignada una acción, que es la de volver. Entonces voy a cambiarlo. Voy a poner F2 y con control. Control F2. Le damos a grabar. Y a partir de ahora voy a ocultar el panel para poder trabajar más cómodamente. Y a partir de ahora se nos va a grabar todo lo que vayamos haciendo. Bien, el primer paso es cambiar el perfil de color a Color Lab. Nos vamos a imagen, modo, Color Lab. Ahora nos vamos a la pestaña de canales. Y como veis, el canal A tiene mucho contraste el fondo croma. Esto es lo que vamos a aprovechar para hacer después la máscara de capa. Entonces selecciono la capa A y con el botón derecho del ratón le doy a duplicar canal. Acepto el nombre que me ofrece. Y ahora vamos a volver al perfil de color anterior. Vamos a imagen, modo, color RGB. Tenemos otra vez el perfil de color de antes, pero conservamos la copia del canal que hemos hecho. Oculto todo menos la copia. Y ahora vamos a trabajar sobre esta capa de canal. Nos interesa que lo que queramos conservar se quede todo de un color blanco y lo que queramos ocultar o borrar de un color negro. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a edición, rellenar. Escogemos aquí blanco y en modo superponer. Ok. Vemos que los tonos claros se vuelven más blancos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los negros. Rellenar. Escogemos negro. Ok. Y ahora vamos a repetir lo de antes para conseguir un contraste mayor aún. Edición. Rellenar. Blanco. Ok. Y otra vez con los negros. Edición. Rellenar. Negro. Ok. Como vemos, aquí hay zonas donde no ha quedado muy bien. Y esto es porque el fondo croma no lo tenía bien iluminado. Así que esto tendremos que corregirlo manualmente después. Bien, ya he conseguido lo que quería. Lo que quiero conservar de color blanco y el fondo croma negro. Entonces ahora nos vamos a este icono de aquí. Cargamos el canal como selección. Se nos crea una selección de lo blanco. Nos vamos a capas. Y al botón de añadir una máscara. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos el fondo croma que ha desaparecido. Bien, aquí acabaría el proceso automatizado. Es decir, lo que habría que hacer en todos los casos para eliminar un fondo croma. Porque a partir de aquí ya habría que corregir manualmente los defectillos. Que cada foto que hagamos tendrá los suyos propios. Entonces nos vamos otra vez a la ventana acciones para parar la grabación. Le damos al cuadrado y paramos la grabación. Y aquí tenemos todo lo que hemos hecho mientras grabábamos la acción. Para que veáis cómo funciona lo de las acciones. Cierro la imagen y la vuelvo a abrir. La cierro sin guardar los cambios. No. La vuelvo a abrir. Y ahora voy a pulsar control F2. Pulso control F2. ¡Tachán! Me ha reproducido todos los pasos anteriores. Y para que veáis lo bien que funciona con otras imágenes. He buscado una en Google. La primera que he encontrado. Y vamos a probar. Control F2. Y ya tenemos todo el trabajo anterior realizado en esta imagen. Como veis el resultado es muy satisfactorio. Pero bueno, volvemos a la imagen anterior. ¿Y cómo acabaríamos de borrar el fondo? Pues fácil. Aquí tenemos la máscara de capa. Recordad, los colores blancos es opaco. Negro es transparente. Un gris, por ejemplo, pues sería semi-transparente o semi-opaco. Como sería el caso de esta sombra de aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo lo gordo de fuera. Cojo la herramienta lazo y empiezo a seleccionar desde aquí. Todo por aquí. Toda la parte de fuera. Y ahora no le doy a borrar. Estoy trabajando en la máscara de capa. Lo que quiero es modificar la máscara de capa. Esto me interesa que sea de color negro. Entonces, edición, rellenar, color negro, modo normal, que lo teníamos en superponer de antes. Ok. Como veis, la máscara de capa ha cambiado y me ha convertido todo esto en transparente. Esto lo hacemos así porque al trabajar con máscaras de capa podemos modificar el resultado en cualquier momento, sin perder nada de información. Bien, ahora solo me quedaría recortar manualmente los pies. Lo voy a hacer. Hago zoom. Después me tocaría también retocar esto, que como veis está imperfecto. A veces se da el caso de que hay defectos, pero no los vemos. Os enseñaré un truco para poder verlos. En principio voy a recortar esto manualmente. Otra vez con la herramienta lazo. Hago lo mismo de antes. Bien, ya lo tengo seleccionado. Así que ahora le doy a edición, rellenar, negro. Ya lo tendría casi listo. Ahora os voy a mostrar el truquito que os decía antes para saber si queda alguna zona por corregir. Hacemos doble clic en la capa y se nos abre el panel de estilo de capa. Vamos a aplicar un trazo. Tamaño, por ejemplo, de 8 o 10 y un color que destaque mucho, por ejemplo, el rojo. Le damos a OK. Vemos que por arriba hace un trazo perfecto, pero por abajo no. Esto es porque hay restos por ahí. Entonces vamos a hacer zoom para ver mejor. Vemos que hay puntitos por aquí. Entonces ahora ocultamos los efectos en este ojito de aquí. Y corregimos con el lazo. Tengo solucionada la imagen. Tengo que tener cuidado. Voy a seleccionar la máscara de capa. Edición, rellenar. Negro. Vamos a activar otra vez los efectos. Vemos que esta zona de aquí ya está corregida. Vamos a hacer lo mismo con esta de aquí. Voy a hacerlo incluso con el efecto activado para verlo mejor. Edición, rellenar de negro. Y ya solo me queda esta zona de aquí. Edición, rellenar, negro. Ya lo tendríamos listo. Si queremos conservar el trazo o aplicarle otro, pues lo podemos hacer. Si no, lo dejamos así y listo. Ya tendríamos la imagen con el fondo borrado y la podemos incrustar en la imagen que queramos. Bien, como veis, es un proceso muy sencillo y súper eficaz. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos tus colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Muy buenas a todos. Yo soy Friki. Y hoy os voy a mostrar cómo enseñar. No me va a salir en la vida. Necesito un teleprompter de esos. Un mago. Un mago. Un mago.